Hola, muy buenas, estoy haciendo una recopilación de barajas que en su momento, en su día, se pusieron a la venta en magictrip.es En su momento las abrí para ver cómo eran y darles un uso, en algún juego las he llegado a utilizar Y esta es una de las que, bueno, a mí personalmente, lo digo muy sinceramente, no es que sean malas, a mí me defraudaron Porque, bueno, al ver el estuche, la carátula principal, pues pensé que tenían un color similar a este Yo las vi de frente, luego cuando vi el dorso, me di cuenta de que este era su dorso original, se puede comprobar Y son como cualquier baraja Bicycle Tallyhoo, es un diseño más, y hay que le encantan A mí, como ya digo, personalmente no me gustan, las abrí y no creo recordar no haberlas utilizado Aún abiertas, porque, como podéis comprobar, tienen un perfecto orden Y así ya de paso, pues, os enseño los palos como son Bueno, baraja francesa, con sus correspondientes picas, diamantes, tréboles y corazones En el orden que suelen venir en la baraja, con sus figuras Y un diseño peculiar, bueno, muy propio de Tallyhoo Y, pues, poco más puedo decir de ella, aparte de mi descalificación Muy personal y muy racional, es decir, sencillamente es cuestión de gustos Su deslizamiento, como todas y cada una de las barajas que yo siempre os presento Es fantástico, es perfecto O sea, tiene un deslizamiento muy bueno La calidad Bicycle siempre es calidad Bicycle Y como baraja abierta que es Y no vendible Para quien la desea nueva Pues, una vez más Procedo a Sortearla entre todos vosotros Os recuerdo, una vez más Que el ganador será anunciado únicamente en el propio comentario hecho en este vídeo Es decir, que no haré un vídeo específico para deciros quién es el ganador Así que, el ganador se... Ah, y lo iba a decir en catalán Se sabrá ganador Porque recibirá una... Pues, es una notificación de que he respondido a su comentario Yo respondo a muchos comentarios No significa que todos vayan a ser victoriosos Sencillamente a veces contesto Dando las gracias a algún tipo de comentario Haciendo algún tipo de réplica Pero evidentemente uno de estos será Pues, un texto Algo así como Tú eres el ganador de la baraja Y solo al que le ocurra Pues solo tiene que ponerse en contacto conmigo Por cualquiera de los medios que tengo en mis redes sociales Y entregarme su dirección postal Para que yo le haga llegar la baraja Suerte a todos Hay más, eh Hay más vídeos con más barajas abiertas Completamente nuevas Algunas sí usadas Hasta el próximo vídeo